Mientras en una conferencia de prensa se festejaba la promulgación de la ley de igualdad social de las mujeres y se mostraban mediante datos, cifras y estadísticas lo obtenido por dicha ley 21 años después, un grupo de mujeres se manifestaban excediendo respuestas reales y no más papeles. En sus pacartas se leían nada por qué celebrar, mucho por qué luchar. Jennifer Lizano, líder de mujeres emprendedoras de la León 13, demostró su indignación. Desde el 2008 estamos abandonadas por el INAMO sin respuesta, gracias al INAMO yo perdí mi semestre, ellos me violentan mi derecho a la educación con el desorden que tienen porque no envían los documentos a tiempo, todos los artículos de la ley 7769 solamente están en el papel porque ninguno cumple, el INAMO falla, el INAH nos falla, el IMAS. Maureen Clark, presidente del INAMO, afirmó que la solución para obtener triunfos está en sumar esfuerzos y no dividirlos. Lo que creo es que las mujeres en nuestra lucha tenemos agendas comunes, con diferentes intensidades, dividiéndonos no vamos a lograr concluir esos objetivos, tenemos que unirnos para luchar juntos por mejorar las condiciones de las mujeres. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se pronunciaron igualmente exfuncionarios del Instituto Nacional de las Mujeres.